Sí, soy yo de nuevo. Dos videos en un solo día. Para finalizar con la colaboración con el Yeye, el Yeye Vlogs y el Rincón de los Legos, tenemos los últimos dos spinners del 2011 que pudimos conseguir. Exactamente los que a mí me tocaron son el de Nia y el de Garmadon. Tenemos a Nia en su primera versión normal con este traje. Y tenemos a Garmadon también en su versión normal o cuando todavía no tenían esos cuatro brazos. Pero vamos a comenzar con las damas, ¿no? Obviamente. Caballerosidad ante todo. Listo, así está el spinner. Ya está fuera de su blister, todo lo que nos incluye. Y vamos a ponerlo a un lado. Y aquí están las cartas que no usan Nia, o sí. Tenemos esta carta que no me parece que la haya tenido alguna vez. Esta sí me suena, esta sí la recuerdo perfectamente. Y estas cartas no, pero se ven bastante geniales, la verdad. Bueno, más cartas para la colección de Ninja y le taparon el logo, LOL. Supongo que ahí va el logo de Lego, no lo sé, pero bueno, ahí está. Lo taparon y aquí está el instructivo de Lesmina Ardenia. Y vean nada más qué joyitas de fechas tenemos acá. Tenemos la primera versión del monasterio, solamente la entrada. Tenemos el dragón de Zen, que yo sí tuve el de Vela, pero pues ahorita son solo un par de piezas. Este vehículo raro que está curioso, está interesante. Y la fortaleza de Garmadon con la hermosa figura de Samukai. Posata, muy pronto tendrá un Samukai, así que genial, ¿no? Y ya, eso es todo respecto al instructivo, lo demás no nos interesa. Y aquí está, esta pues, bolsita junto con la minifigura. Y un par de piezas y armas. Y aquí está el rompo que tiene el símbolo de Ikai de fuego, no sé por qué. En fin, armemos la minifigura. Aquí está todo lo que nos incluye. Tenemos primero que nada el spinner, que ahorita veremos su función. Tenemos la minifigura de Nia, tenemos esto, dos cuchillas y un bastón de Don Sensei Wu. Y un par de piezas random que la verdad pues ni siquiera nos van a servir. ¡No! Empecemos con la minifigura de Nia y aquí tenemos a la damisela de la serie. Un personaje muy importante. Bueno, vamos a recalcar un par de cosas. Me parece que sí se puede notar que el torso de la impresión me tocó un poco chueco. No me gusta, no me gusta, no. Mal para Bella, muy mal. Tenemos la impresión de cara, tenemos los ojos y bueno, esta bandita que no recuerdo haberla visto así en la serie. No tiene impresión en la espalda, eso sí, pero me parece que así es el original, no estoy seguro. Son velas de 2011 y sí, pues, si la original sí tuvo impresión, bueno, qué importa, ni siquiera vemos la espalda. Sean sinceros, nunca vemos las espaldas. Una diferencia con el original es que el original tiene los brazos amarillos, los brazos descubiertos, mientras que este tiene los brazos rojos. Y, o sea, no es que se vea tan mal, ¿no? Como los Serpent Shine. El cabello así vino algo bien, está bien, un poquito plano, no tan elaborado, pero sí se ve bien, da la pinta. Y aquí está la cara normal de Nia y está un poco arriba, está casi muy arriba. Me gustaría que esté un poco más abajo, pero por suerte no se ve tan mal. O, bueno, al menos no está tan arriba como pudo haber pasado, la verdad. Tiene los logos del Samurai y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no se incluyen estas armas para Nia. Y bueno, si tienes brazos amarillos de recuesta, pues se los cambia. Yo posiblemente lo haré luego, no lo sé. Pero bueno, de momento ahí está. Tenemos estas piezas random y tenemos el spinner, ¿no? Así que vamos a probar cómo es que gira nuestro personaje de Nia. Ahora que lo pienso, mejor lo haremos al final para hacerlo combatir con el Señor de la Oscuridad. El cual, dicho sea de paso, es el que nos toca abrir. Así que vamos a abrir el spinner de Garmadon. Aquí está, ya sacamos todo, excepto este cartoncito, ¿no? Porque pues lo quiero dejar ahí, para que se vea bonito. Y aquí está todo lo que nos incluye el spinner de Garmadon. Empezando con el instructivo. Y bueno, aquí están los mismos sets de vela en ese momento. Bueno, tenemos acá una diferencia. Es que sí, acá está el set de este camión que se ve bastante genial. Nos incluye a Whiplash, a Jay, a Zane y a Karmadon. Ok. Pero ahora revisemos las cartas. Tenemos un total de cinco cartas muy interesantes. Tenemos esta, que se ve épico. Me gustaría un póster así. Tenemos acá a Jay Cole Zane con sus trajes. Si no es igual, son los trajes de X. Y ahí a este que si no estoy mal, es Truncha. Sí, si no estoy mal, X. Es como que a punto de terminar con su vida. Aquí tenemos una carta del señor de la oscuridad. Como que poseyendo un espada de fuego y los luchacos del rayo. Aquí tenemos otra que se le ve un poco más la cara. Está bastante genial. Y vemos que tiene los poderes de los ninjas al mismo nivel. Otra carta de Garmadon muy similar. Y tenemos esta que no recuerdo haber tenido. Está bastante genial. El Saint congelando un esqueleto cualquiera. Aquí está el spinner que se ve bonito. Se ve bonito. Pues, de verdad, si está algo sucio. Está algo rayado. No sé por qué. No sé si los chinos lo mandaron así. Si estos son sets que se abrieron en el momento. No sé, no sé. En fin, aquí tenemos la figurita. Así que toca armarlo. Y bueno, terminamos la construcción del Garmadon. Pero bueno, veamos la minifigura. Y primer error. Las manos amarillas. Sí, como los demás spinners. Joder. Otro error es la cara. Vean qué mala pintura de la boca. Está despintada a más no poder. Se ve un Garmadon viejo. Es como si te hubieras guardado esta minifigura. O si lo hubieras jugado mucho. No, no, se ve malísima la pintura. Eso sí. Vean las piernas. Este color es todo oscuro. El torso sí es el normal del Garmadon. No tenemos ni una impresión en la espalda. Y el casco nos tocó en este color plateado. Y pues sí tiene el hueso aquí en la frente. No tiene otra expresión de cara. Y el casco se atora a la cabeza. Pues, pucha. La verdad es que se ve mal el Garmadon. Creo que lo único que no me gusta es el tema del pintado de la cara. Que se ve muy desgastado. Se ve como si fuera una figura muy, pero muy vieja. A pesar de que recién lo estamos sacando de la bolsa. En fin. No hay que quejarnos. Son del 2011. Y ya, qué importa. Tenemos esta arma que se ve genial. Se ve bastante buena. Es un rayo acá. Y este mango dorado. Pues se lo podemos poner al Garmadon. Y se ve bien. Se ve bien. Y tenemos esto que es un arma muy genial. Es como un pico. No sé. Un machete. No, machete no. Sí, como un pico del Fortnite. ¿No? Y por último nos incluye una espada de estas. Muy comunes, la verdad. Pero pues nunca está de mal. Incluyen piezas random que no nos interesan. Y bueno. Tenemos acá el spinner. Y ahora sí. Haremos combatir a Garmadon contra Nia. Vamos a hacer el combate definitivo. Garmadon contra... Oh no, la figura no aguantó. Hay veces que las figuras no aguantan. Que el sniper... No, el spinner gire. Bueno, vamos a probar de nuevo. No, expulsan a Nia. O sea, es como que el spinner sabe que Nia no hace spinjitsu. Sí. El spinner rechaza totalmente a Nia. Sí, tienen defectos. Los brazos de Nia. Las manos de Garmadon en la cara. Pero no le puedo pedir mucho a los velas del 2011. En fin, esto es todo respecto a estos últimos dos spinners. De la colaboración entre Rincón de los Legos. El JBLOX y yo el Bruce War XD. Díganme qué les pareció a estos spinners del 2011. Están bastante geniales, eso sí. Y bueno. Simplemente decir que son buenas figuras para la colección. Si no nos gusta el tema de los brazos. O las manos con piezas de repuesto. Con minifiguras que ya no queremos. Simplemente les hacemos los cambios respectivos. Y ya está. Me despido, soy el Bruce War. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!